Muy buenos días, ah no que ya son tardes, bueno muy buenas y deportivas las tengan por supuesto las tardes Vamos a continuar, ahora tenemos la Bundesliga partido de la primera jornada Vamos a arrancar, es un compromiso ante Paderborn Y créanme que el hecho de ser locales en este partido me parece que añade un plus a la dificultad Porque queda claro que este equipo va a defenderse con 6, a veces con 8 y que los dos hombres de arriba seguramente van a abusar de enconcharse con la pelota Así que va a ser un partido complicado, en este caso la formación que tenemos por defecto Lamentablemente Lewandowski está lesionado, si es que ustedes recuerdan el capítulo anterior Pues le dieron muchos laminazos y de repente está lesionado ahora Ni modo, nos hizo ganar la Supercopa pero está un poquito disminuido físicamente Pero bien, estamos listos y estamos ready para comenzar con la Bundesliga en este gran torneo Ah, una cosa también muy importante es que hay una sorpresa visual Para la gente que quiera ver el poder y la capacidad de Pro Evolution Soccer para la PC Pues bueno, vamos con la presentación Bueno, pues aquí tenemos el túnel, también tenemos una recreación de estadio bastante fidedigna La salida también, hasta el momento, muy linda la presentación Vamos a ver más detalles por acá Pues acá también tenemos el mosaico, la verdad que espectacular La verdad que es bonito lo que se ve También vemos aquí a la moza con el banderín Todo bonito y viene esta sorpresa Además tenemos la presentación como en una transmisión de Bundesliga Y viene lo mejor, viene lo mejor También podrán apreciar que ya están las minicaras de Paderborn Que no, obviamente no están nominalmente Pero al ser compatibles con este Option File de Custom Your Pes Pues se podrán dar cuenta de que ya tenemos estas minicaras bien distribuidas por acá Si ustedes no conocen el trabajo de Custom Your Pes Simplemente busquen C-Y-Pes Busquenlo en internet y tendrán esta fantástica liga Bien, arrancamos con este partido La tía Negoretska estamos tocando Muy, muy timoratos vamos a estar jugando Porque sabemos que el equipo se va a defender con todo Se podrán dar cuenta de que parece que tienen una línea de 8 Al menos en su tercio del campo Entonces vamos a tener que sufrir bastante Y a ser muy creativos para buscar Uff, primera pérdida de balón Si tendremos que ser demasiado creativos para poder romper este verdadero cerrojo Que bueno, pues es natural Así nos van a jugar muchos equipos Especialmente algunos que quizás no sean tan conocidos O con los cuales el público no esté tan familiarizado Aquí tenemos a Nabry armando juego con Boateng Esto me está gustando el detalle Sin embargo la barrida es muy oportuna La línea de 8 sigue funcionando Hay 3 montados en el arco Y por otro lado los 2 por las bandas Más los otros 3 que están por ahí en la franja de centro tapando a Müller Muy complicado No tenemos a nuestro centro delantero nato Y sinceramente no quiero confiar en las otras opciones que tenemos Es cierto, Müller puede ser un medio ofensivo o un segundo delantero Pero en esta situación me parece que es el hombre idóneo para empujarla adentro Y por supuesto ha llegado el momento de las menciones y de las felicitaciones Muchas gracias a Rolando Díaz por estar apoyando el debut de esta Bundesliga en la Supercopa Primero apoyó al Borussia Dortmund Pero después corrigió el camino Y pues también le echó porras al Bayern Munchen Y por supuesto también a Don Gabriel Mendoza Atisha Que siempre está ahí Estos son los primeros saludos Pero no hemos terminado Vamos a incluir por supuesto los links de su canal O de sus canales respectivos Acá por supuesto en la descripción Muchas gracias a todos Recuerden si quieren ser parte del club de amigos de la Bundesliga Lo único que tienen que hacer Es simplemente comentar Hacer un comentario de que les gustó Obviamente porque si hay gente que dice que Esto ha sido una pérdida de tiempo O ha sido aburrido Pues entonces para qué Uy 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 no llega de cabeza Excelente intervención defensiva Vamos a tratar de rematar Hasta el momento tenemos una especie de soliloquio Donde tenemos la pelota Y tenemos la pelota Pero no podemos concretar absolutamente nada Y por otro lado tenemos esta contra letal Muy bien Por Ulrich Que bárbaro Tampoco tenemos a Neuer Tenemos que hacer una rotación de jugadores Así que coincidió entre la lesión de Lewandowski Y pues este también que está en mala forma Neuer parece que este partido de la Supercopa Ha dejado muy disminuido a nuestro cuadro titular Aquí la tiene Solinsky Vean cómo recibe la pelota Juega con Michel Uy 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 Esto se pone muy complicado Vean no tenemos alternativas de pase Es un verdadero candado lo que tenemos Unos aprietan a la banda Otros aprietan Dos por en medio incluso Más aparte Casi que hay tres centrales Es terrible por acá El esquema táctico que nos están planteando No tenemos mucho para dónde movernos Aquí está pelotazo largo Uff Buena recuperación Aquí está Javi Martínez Filtrando la pelota con Goretzka Aquí se abre terreno Uff Va a disparar No No hay opciones de pase Dense cuenta Había cinco hombres rodeándolo La verdad que este encuentro va a ser muy complicado Y si nos va muy mal Si de repente el equipo rival consigue un tanto Me parece que pues aquí ya nos pueden dar por finiquitados Este tipo de partidos son para ganarlos Y también tenemos entendido que hay equipos como El Borussia Mechengladbach Que también está Borussia Dortmund Que hay también varios cuadros Que nos pueden complicar muchísimo la vida Y que además van a estar ganando Una gran cantidad de compromisos en esta liga Aquí se abre paso también Solinsky De nueva cuenta con este Bueno, lo llamo Michel Pero bueno, debe ser este Debe ser Michael o algo así Puede ser Puede ser No No le he visto la biografía Pero bueno Aquí se está llevando a uno A dos Aquí se vuelve también como de gelatina Y bueno Nadie se la puede quitar Por Ay, ay, ay Por poquito Por poquito se cuela Y por poco Y vemos el primer gol de este partido Es momento de hacer algunos ajustes Porque si vamos a continuar de esta manera El fracaso se vislumbra No tenemos un solo disparo a portería Y vean como cortan todas las acciones Desde donde sea Entonces Muy, muy complicado También podrán darse cuenta Que aunque la valoración De algunos de estos jugadores es baja Tienen una fortaleza física Y un instinto de la anticipación Que nos está provocando muchas pérdidas de balón Muchos pases fallidos Así que Pues bueno Esta es la propuesta Vamos a ver Si dejamos fijo a Müller allá arriba Para que al menos los centrales Pues este Tengan que irse un poco más hacia atrás Y no estar simplemente esperando Por ahí en la zona de De un tercio O de un cuarto de cancha Uf Otra pérdida de balón Se va a acabar la primera parte Y créanme que No sé No tengo creatividad La verdad que esta Esta cabeza Esta seca realmente Esta un poco llena Este Pues llena de malos pensamientos Porque no he tenido una idea adecuada Para poder abrir también este candado Bien este pasecito Uf Se va un poquito largo Además estaban empujando Por acá los centrales Así que no había manera De alcanzar la pelota Nos vamos al descanso 0 a 0 Complicado Este Este Partido No No sé Cómo lo podamos resolver Pero bueno Vamos a meditarlo En el área técnica La historia nos dice Que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo lapso Lleguen los goles Y también vamos a mandar un saludo Un gran saludo Para espantoso Vc Y también para Diego de Flores A ustedes va dedicado También este partido Y va dedicado También todo lo que hagamos En este compromiso Gracias Gracias Ya son los primeros Cuatro Que están aquí Registrados Como amigos Del club de fans De la Bundesliga Así que bien Espero a todos ustedes A Rolando A Gabriel También espantoso A Diego Pues vamos a Pues vamos a dar Lo mejor que tenemos Para poderles dedicar Una victoria Bien pues están Están un poquito jauleros Tenemos que aguantar No hay de otra En algún momento Tienen que avanzar De hecho ya no están En En el nivel de defensa En En dos Así que bueno Pues podemos aprovechar Tal vez nos empiecen A dejar un poquito más De opciones Y de alternativas Para Poder armar jugadas Aquí está Wateng Muy adelantado Jugando aquí Como lateral derecho Muy sólido En su Ahora sí Que en su juego Muy buenos pases Lástima que no sea Precisamente El hombre más ágil Pero Está cumpliendo muy bien También David Alaba Que está cumpliendo Sin embargo Vean esto Estábamos hablando bien De David Alaba Y vean como se le va A Kauli Uff Aquí está de nueva cuenta Enconchándose Enroscándose Queda claro Que la propuesta De Paderborn Es la de jugar A no perder Y aquí está provocando Esta falta Sí la verdad Que es un momento Donde dan ganas Como de gritar Y de golpear cosas Pero esa no es la manera De solucionar Los problemas Del mundo Digan no Digan no a la violencia O por supuesto Que este es un anuncio Casi pagado Por la gente Que dice no A la violencia Y bueno pues Y digan no A los anuncios A los anuncios Pagados También al mismo tiempo Así que no me pagaron Nada Bueno aquí está bien El centro Uff Estamos rechazando Cortando bastante Bien Hernández Ya tiene la tarjeta Está peleando por la pelota Sin embargo Son de plomo Los jugadores rivales Es imposible franquearlos Y no hay de otra Aquí está Thiago Thiago el chiquilín Está mandando la pelota Para Perisic Pero este trazo Resulta muy equivocado Estamos cometiendo Demasiados errores No entiendo por qué Tal pareciera Que con la misma Marca agresiva Que nos tienen En este sector Del campo Es muy probable Que también Este Eso propicie Estos pases Tan equivocados Aquí parecía Que armábamos la jugada Sin embargo Está cortando Muy bien la saga Otra vez está Meijer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Uf Bien Una serie de rebotes La tiene Perisic Aquí podemos intentar Construir algo a la contra No También están Están desbaratando Todo lo que nosotros Teníamos Planeado En esta jugada Aquí está de nuevo Kaoli contra Lava Es un duelo Ya añejo En este partido Nos están haciendo Ver bastante mal Y nos están haciendo Pasar lo peor Aquí está De Goretzka Para Perisic ¿Qué podrá hacer Por acá este jugador? Bien Pues excelente Está metiendo el cuerpo Bien por Tommy Müller Aquí hay jugada Uy parecía fuera de juego Al final me arrepentí Vamos a ver si se va al córner No ya no se va al córner Está Sean Lock Encuentra aquí espacio Con Drager Y de nueva cuenta Esta como especie De jaula Que se arma entre la banda Y el medio campo Afortunadamente La recuperación Es oportuna ¿Qué pasa? Con Müller Encuentra a Zule Ahí está Ahí está Zule Bueno Parece que vamos a construir Una bien oportunidad Para el Cheto Centro No puede ser Hay muy mala fortuna El día de hoy Qué bueno Que no jugué lotería Y qué bueno Que mejor Este Qué bueno Que mejor me quedé En casita Y no pasar frío Por la noche Bueno Aquí está Aquí está de nuevo Sean Lock Este cambio Era riguroso Coutinho Por Perisic A ver si con un poco Más de De gambeta Y de pausa Podemos sacar Adelante este partido Porque ya me estoy Empezando a desesperar Bueno Pues está la jaula Y siguen los toques Bien Este pase por arriba Aquí es donde Tenemos la oportunidad Aquí se están Equivocando mucho Por eso es importante Esperar también Aquí a la máquina Uf Qué pasa aquí Derriter para Michael Uf Buena recuperación Esta es la buena Lo presiento Bien por Nabri ¿Qué hace Nabri? Se abre espacio Uy Le dio con la chancla Le dio con la chancla Qué barbaridad Parecía que Mioler la podía impactar Que parecía Que la podía Depositar en un costado No lo hizo Pero aquí hay Segunda oportunidad Llega Mioler Gol CHM Por supuesto CHM Recordemos Las nuevas reglas De YouTube Y tenemos Que alinearnos No hay de otra Que vivan Los contenidos Familiares Que vivan Las cosas Políticamente No digo Que correctas Pero que por lo menos No den un mal mensaje A la infancia Y a la juventud Porque son el futuro De la humanidad Bien pues entonces Sí por supuesto Deseamos que Deseamos que la juventud No tenga los malos hábitos Que tenemos algunos Que ya pasamos Por esas edades Bien pues excelente La jugada Entre Nabri Y entre Mioler Y que bueno Que la notó Mioler Porque a mí Este La celebración De La celebración Del cafecito Este Con azúcar Revuelvido Como le dicen Algunos por ahí Pues habría sido De pavor A mí De verdad De esa celebración De Nabri Me parece un poquito Pavorosa Bien aquí está De alabá Para Coutinho Estamos encontrando Ya nuestro mejor juego Hasta estos Hasta estos instantes Del partido Pero es que el rival El rival cuenta mucho Hizo un gran Planteamiento táctico Y de no ser Porque tuvimos Un chispazo Y una recuperación Y un poco de fortuna Pues estaríamos Todavía con el 0-0 O incluso Con un marcador Adverso Recordemos que Nos fuimos Al descanso Con 0 disparos A puerta Y que ahora Pues esta cifra Está mejorando Un poquito De alabá Para Zule Zule también Ha estado excelso El día de hoy Hernández También se ganó Su tarjeta Pero lo hizo Por salvar al equipo A fin de cuentas Bueno pues aquí está Guateng Jugando como lateral Derecho No es una posición Que pues a mí Me parezca muy natural Para él Pero bueno Pues está respondiendo Ahí se puede ver Que también hay jugadores Con muy buen toque Que lo pueden hacer Fantásticamente Como laterales Aquí están Abre y de nuevo Podemos hacer otra jugadita De estas de toque Oh Qué lástima Qué lástima Parecía que sellábamos Esta partida Ni modo Vienen más cambios Posiblemente Posiblemente si Tolizó Tolizó va a ingresar Por Tiago El Pequeñito Bueno pues ahí está Se va por afuera Qué barbaridad Bueno Espero que les esté Entreteniendo Todo lo que están Viendo Y viviendo En este canal Ya saben que Si ustedes quieren ver Más Bundesliga Lo único que tienen que hacer Es Suscribirse Por supuesto Y activar La famosa Campana La famosa Campana De las notificaciones Para que Sea en su correo O sea incluso Este Un aviso En el celular Que ustedes lo puedan Recibir Y puedan saber Cuando hay partido Nuevo Y recordándoles Por supuesto Ya que estamos En los instantes Finales de este partido Y que parece Que ya lo tenemos Controlado Ya saben que Les vamos a mandar Saludos a todos Los que comenten En este video Y les mandaremos Saludos para el siguiente Vieron la oportunidad Aquí se puede abrir Terreno Aquí está Boretska La pierde La pierde Ya no hay más Era línea de 8 Vámonos Vámonos A casita Tenemos ya Los primeros Tres puntos Del torneo En la bolsa Y me parece Que al final En circunstancias Como esta El resultado Es muy importante No pudimos jugar No pudimos disfrutarlo Pero Lo importante Es sacar adelante Este resultado Dedicado a la victoria Dedicado al gol Para todos ustedes Vámonos Vámonos A los highlights Vámonos Vámonos A los highlights Vámonos A los highlights Gracias por el comentario, doctor García. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como estamos triunfando en este partido. Después de que teníamos todo en contra, logramos construir muchas jugadas a la ofensiva y en una de ellas tuvimos la buena fortuna de poder anotar. Aquí están, los números no mienten. Al final terminamos hasta con más tarjetas que el rival, así que podemos decir que fue una demostración redonda, aunque con un marcador ligeramente fortuito. En este tipo de situaciones creo que debemos darnos por bien servidos con la victoria. Estamos en este momento temporalmente como quintos en la tabla, aunque recordemos que es apenas la primera fecha. Esta configuración en la tabla de posiciones irá cambiando gradualmente conforme avancen las jornadas. Y no se pueden perder para la próxima, Hoffenheim enfrentando al Bayern München. Hasta pronto.